Hola, yo soy Lui H&B, este es mi canal de casos y te doy la bienvenida con el caso de la Cruz Martina. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Este caso toma lugar en Totora, Cochabamba, Bolivia, la misma ubicación del caso anterior, el de Aurelio Medrano. Pero esta es una historia totalmente diferente, de la cual se hizo un libro y también una película. La película la pueden mostrar aquí en YouTube. Para empezar con este caso, pues vamos a ver la vida de la madre de Martina antes de su nacimiento. Ella era una persona bastante respetable y vendía chicha, la mejor en su pueblo. Tanto que los mismos lugareños y personas de la capital iban solamente a tomar su exquisita bebida. Ahí es donde conoce a Tunas Molle, de quien, aquí hay dos versiones, se embaraza. La primera es que todo fue consentido, consensuado. Y la segunda es que fue una violación. Sea como sea, Epifanía, el nombre de la madre de Martina, queda embarazada. Al darse cuenta, le avisa a Tunas Molle, quien le dice que no quiere hijos, pues uno era un hombre muy borracho y dos muy mujeriego. Así que intentan varias formas de interrumpir el embarazo. Como hacerla cargar costales llenas de verduras muy pesadas, haciendo trabajos físicos muy duros. Era tanta la desesperación que Tunas Molle golpeaba constantemente a Epifanía para provocarle un aborto. Nada de esto funcionó y tiempo después llegó el momento del nacimiento. Epifanía no resistió y falleció al momento de dar a luz, dejándola en la orfandad. Al enterarse Tunas Molle decide quitarse la vida en la quebrada Supaichincana, cerca de donde estaban velando el cuerpo de la madre de su hija. La comadre de Epifanía, llamada Petrona, cría a Martina como si fuera su sobrina. Pasaron los años, Martina era bastante callada, se daba su lugar, si se puede decir así. Era muy hermosa, se había desarrollado tan bien, y con tan bien me refiero a que a los 12 años ya se miraba como una mujer adulta. Recibía declaraciones de amor, era constantemente acosada, por lo cual ella llevaba siempre su navaja. Había roto el corazón de varios jóvenes del pueblo, quienes nunca recibieron el mismo afecto que le tenían a ella. Martina siempre cargaba con ella un cortaplumas para defenderse de aquellos que quisieran pasarse con ella. Un fragmento del libro dice, Nadie podía con ella. Años después, la prefectura de Totora envía a un flamante corregidor, quien al ver a Martina se enamora perdidamente. Él decía que era amor a primera vista. La vio en la fiesta de bienvenida, y tres meses después, él abusó sexualmente de Martina. Como dije, ella llevaba un cortaplumas, por lo que antes de quedar inconsciente por un golpe que le dio el corregidor, le cortó la cara. Producto de esto, Martina queda embarazada, pero ella no lo sabía aún. La tía Petrona, al enterarse de que todo esto había pasado, decide poner una denuncia a la prefectura, quienes hacen firmar un documento al corregidor de apellido Ardiles, donde decía que no se podía acercar ni a ella ni a la casa. La tía Petrona era una mujer sin rencores, se podría decir, ya que Ardiles un día le dice si puede ir a recoger un plato de comida que él había encargado a unas cuadras de la casa, a lo que la tía Petrona accede, dejando sola a Martina con su abusador. Es allí donde Ardiles abusa por segunda vez de Martina. Esa vez no se pudo defender con el cortaplumas, porque Ardiles se lo quitó. La tía Petrona, al llegar al lugar donde supuestamente tenía que recoger la comida, se da cuenta de que allí no había nada, y sospechando de que todo era una trampa, regresa rápidamente a la casa, donde ve una escena muy fuerte para ella. Ve a Martina con las ropas desgarradas y al corregidor al lado de ella. Lo insulta y Martina le dice que si se vuelve a acercar a ella lo iba a matar. Martina a los 38 años queda embarazada, ella solo lo que hacía era llorar, pues no quería ser madre, sin embargo no intentó de ninguna manera abortar y dejó que el tiempo pasara. Llegado el momento del nacimiento, Dalus a un niño. En el libro se menciona una conversación que sostiene la tía Petrona y Martina, así que se las voy a leer. El chico este no me va a dejar vivir ni trabajar y me llena de vergüenza, esto no se va a quedar así. ¿No será pues que piensas botarlo al supechincana? contestó la vieja con enfadado sarcasmo. El hijo que me ha dado yo se lo voy a devolver al padre. Mientras tanto Artiles buscaba y buscaba a Martina. Ella lo rechazaba, obviamente no quería ver a la cara de nuevo al abusador que le había dado un hijo. Pero un día se encuentra con la tía Petrona y la convence de que hable con Martina para que lo perdonara. Tiempo después la tía Petrona cayó en cama. Un viernes por la noche la tía le dijo a Martina que perdonara al corregidor. Que si ella le llegara a faltar, él podría ayudarla con el bebé, con algunos gastos, pues total era el padre de su hijo. Martina lo pensó y dijo que estaba bien, que lo iba a perdonar e incluso sugirió hacer una comida el domingo. Y así quedaron. Ella iba a hacer la comida sola porque no quería que otras mujeres del pueblo criticaran su comida. Martina le dice a Artiles que lleve a sus amigos más cercanos. Ellos eran Rosendo, Rómulo y Angelito. Llegado el día del banquete, son bien recibidos. Ellos entran, saludan, se sientan y esperan la comida. Martina le sirvió a los cuatro hombres que estaban ahí disfrutando de su rico guiso. Andando Martinita, queremos pues conocer a tu abuita, dijo el corregidor. ¿Cómo puedo yo traerles el niño, si ustedes mismas acaban de comérselo? ¿Qué disparates hablas, Martina? Gritó escandalizada la tía Petrona. Mientras, con las pocas fuerzas que le quedaban, se aproximó a la cocina. Al ver, retrocedió horrorizada tapándose el rostro con las manos. Dios mío, el señor tenga piedad de nosotros. Los cuatro hombres se precipitaron a la cocina, en cuyo centro, sobre un gran plato de alfarería tarateña, vieron la cabeza y otros residuos del niño sacrificado. Asesina, malvada, vas a ver ahora lo que te ha de pasar, gritó Ardiles mientras todos vomitaron. Martina no pudo evitar la pena capital y Ardiles, por las burlas y comentarios debido a este horrible suceso, tuvo que irse del pueblo. En 1917, alrededor de las 10 de la mañana, vestida de negro, con los ojos vendados, las manos atadas y cabeza descubierta, Martina fue llevada en un burro, desde la cárcel del pueblo hasta las afueras del mismo. En un lugar llamado Santa Bárbara, donde 6 a 8 fusileros le quitaron la vida ejecutándola. Ahora bien, como al principio hubo dos versiones, aquí también, en el final, y es que algunos dicen que el final que les acabo de contar fue el verdadero, otros sostienen que Martina no murió fusilada, sino dicen que Martina se fue del pueblo, pero no muy lejos, sino a las afueras, y vivió ahí hasta llegar a vieja y morir. Pero, en el libro dicen que este es el final, y el libro pues es una investigación, entonces yo me voy más por ese final que tiene como que más información y más bases. Y este fue el caso de la cruel Martina, espero que te haya entretenido, y nada más, nos vemos en el próximo video, chao.